¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo epítulo del canal Simonuca con Mosca. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Espero que estén todos muy bien. Gracias por seguirme en el canal. Gracias por apoyar este canal comprando las calcomonías Simonuca con Mosca. Son iguales al logo del canal. Valen $1.500 pesos. Me pueden contactar en Instagram en Simonuca, en Twitter en Simonuca y en Facebook en Simonuca con Mosca para conseguirlas. Y así me ayudan a seguir creciendo, a hacer los despachos gratis de premio, etc. Así ganan ustedes y gano yo. Bueno, para que estoy acá después de ese breve autorreclame es para hablarles de este chinguillo. Este chinguillo es un chinguillo coposacadera Fitchpond que lo pillé en eBay a muy buen precio. Tan buen precio que me sería más económico traérmelo de eBay utilizando el sistema de despacho de eBay que siempre pasa por la aduana. O sea, pagué internación que en Chile es el 6% y el IVA que es el 19% sobre ese 6% y esos impuestos se cobran sobre el valor del producto más el valor del despacho. Y así todo me salió más barato que en Chile. En Chile este chinguillo cuesta $135.000 pesos y lo pueden pillar en Fly Fitching Store. Y si todavía está disponible el descuento, con el descuento Fly07 pueden tener un 10% de descuento. Bien, voy a dejar un link acá en la descripción del video donde pueden pillar cómo hacer búsqueda y hacer cosas en eBay para obtener cosas como esta a un buen precio. Está impecable, viene con su etiqueta. Sin embargo, este chinguillo tampoco es barato en Estados Unidos. Este chinguillo cuesta precio lista en Gringolandia $126 dólares que vendrían haciendo casi lo mismo que van en Fly Fitching Store. A eso le agregan al despacho y los impuestos y en Fly Fitching Store está a muy buen precio. Siempre viene en Fly Fitching Store porque me ha pasado no solamente con Fishbone, también me ha pasado con Scorpes. Es una buena tienda, atienden bien y como les digo, tienen ese descuento. No estoy diciendo que el resto de las tiendas sean malas o sean caras, estoy hablando de la experiencia que he tenido con estos dos productos que ha sido Fitchbone y Corpice. Obviamente con otros productos me han vendido bien igual, pero el tema de precios. Ok, ¿qué tenemos acá entonces? Un chinguillo que tiene algunas características interesantes, que son buenas y malas a la vez. Característica interesante buena es que el marco completo a lo mejor no es natural, no es de madera, pero si es de fibra de vidrio con fibra de carbono, lo que es el marco se transforma en algo bastante liviano. Es un marco de más hueco, por lo tanto el marco es liviano. Lo otro que tiene es una malla de silicona. Esta malla de silicona permite, o evita perdón, que la capa protectora de los peces, que es como una mucosidad, sea removida y por lo tanto los peces sobrevivan mejor. Si esa mucosidad en un pez es removida, normalmente se le meten hongos, infecciones, algo que no es bueno para el pez. Lo otro simpático de mallas de silicona es que los anzuelos no se quedan enganchados y son fáciles de remover. Cuando atrapamos un pez, lo metemos en el chinguillo para liberarlo suavemente y que puedan sobrevivir cuando los devolvemos al agua. A veces las moscas, especialmente si vengamos con tándem, hopper dropper, etcétera, se enganchan en mallas. En este caso no se enganchan, son fáciles de sacar, volver a poner en la espalda y seguir pescando. Ok, hay varios modelos de chinguillos fishbone con vanos más, mangos más largos, mangos más cortos. Este es el hand net me parece, déjame chequearlo. Exactamente, este es el hand net. Hay uno un poquito más cortito y un poquito más angosto, que es el native net. En este modelo hay dos colores, los colores básicamente es lo mismo, solo con la diferencia que aquí abajo es oliva, liso. Y este es el modelo que se llama steel water y el otro modelo es el oliva. Características de este chinguillo, bueno, es pesado y es algo que yo pensé que no iba a ser así. Sin embargo, sin hacer mucho estudio, este chinguillo pesa casi medio kilo, pesa 424 gramos. Según el sitio web de fishbone pesa 400, según la balanza de la cocina pesa 424 gramos. Pesado. Así es como viene, lo trae nada más además del chinguillo, sí quería mostrarle que trae esta parte que obviamente se lo voy a sacar, pero quería mostrarles que la trae. Trae como este ganchito, no sé, una lanterita. Y esta cuerda le para con 550 y vamos a reemplazar por otra. Las medidas del chinguillo y por qué andaba buscando un chinguillo, sí. Primero, porque tiene 30 centímetros de profundidad esta malla. Lo segundo, es porque es bastante amplio, ya lo voy a comparar con otros chinguillos. El ancho de esta boca es de 33 centímetros. El largo de la boca es de 45 centímetros. El largo total es de 66. Bien. Esos son los datitos de este chinguillo. Vamos a mostrar entonces una alternativa barata que venden en Chile. Me parece que lo venden en Ruta 55. Yo he estado usando algo parecido que es este chinguillo Fravi. Voy a dejar un link acá en la descripción del video. Este chinguillo Fravi es de marco de aluminio. No entra en muchos detalles. El mango es de plástico. Esto se lo hice. No tengo un video de cómo hacérselo, pero esta parte de aquí se saca. La saqué con un desatornillador de a poco, empujando hacia arriba. Pasé esto porque viene con un elástico largo. Se lo saqué. Pasé para el 550 oliva. Hice un nudo. Le apliqué a la tapa. Se anucrilata. Y la metí rápidamente. Porque si la empiezan a meter lento, se anucrilata va a secar y se les va a trabar. Entonces le tienes que ponerse el gloquilario para darle un pencazo. Y así queda. Me quedo como para poner un sistema retráctil. Y esto es el que he venido usando toda la temporada. La ventaja de esta malla es que es una malla de tela engomada. Y me parece que la que venden en Chile es malla de tela solamente. La ventaja que en Ruta 55 el que tenía por lo menos valía algo así de 14.000 pesos es exquisito. En el sentido de que tiene una malla profunda. En el caso del Fravis también son 30 centímetros. Y en el caso del largo es 45. El ancho es 2 centímetros más ancho en la parte más ancha que el Fitchfond. Así que es por eso que me compré ese modelo de Fitchfond. Porque es muy cómodo para abadeo. Pero como les decía, tal vez para pescar desde un float puede ser un poquito más corto. Desde un bote también es demasiado corto. Obviamente que uno se defiende. Si tampoco puede tener 40 chingillos. Bueno, he empezado a juntar chingillos por otro tema. Es más probable que o venda uno para que estén atentos a las redes sociales. Todas las cosas que voy vendiendo las voy publicando en Instagram. Me pueden seguir en Instagram en arroba simonuca. En Twitter en arroba simonuca o en Facebook simonuca con mosca. Síganme en las redes sociales porque siempre estoy vendiendo equipamiento. Ustedes ya saben cómo me cuido mi equipo. Voy a dejar el link de acá en la descripción del video. Cómo cuido los carreras, cómo cuido las cañas. Bueno, me estoy saliendo del tema. Entonces, eso es con respecto a Fravil y la alternativa que existe en Chile. Tanto para el Fitch Phone directo, como para el mismo. Que pueden comprar en Fly Fitch In Store, como les dije. Código de descuento Fly07 con 10% de descuento. Este que sé que el vende en un modelo similar en Ruta 55. Pero la diferencia es que en vez de ser tela engomada es solamente tela. Pero es una muy buena alternativa. A mí me ha gustado mucho. Lo he estado usando harto la última temporada. En reemplazo del último que les quiero mostrar. Que es uno que venden en Maxcatch. No es marca Smith. Esta es una carcomanía que tenía unos lentes Smith Optics. Que se la puse nomás para identificarla porque todos son iguales. También es de fibra de carbono. Yo la compré en Chile en 60 mil pesos. Súper barata. Porque usualmente ese no es el valor. A mí me la vendió los amigos de LoncoFly. No sé si tendrán disponibles. De todas formas, pueden comprar en Maxcatch este modelo. Este modelo es el FL96. Pobre en red de fibra Maxcatch. Y van a llegar fácil porque tienen dos modelos. Este modelo es igual al NATIC NET de Fitchfond. Y tienen el FL95. Que es igual al que está en la mesa. Tiene un valor en el sitio web de Maxcatch de 89 dólares. Así que si Maxcatch hace alguna ofertilla. Y lo pillan por 70. Vale la pena entonces confiarse este o el otro. ¿Qué no me gusta? Este de este me gusta que es relativamente liviano. Pero este de acá pesa 340 gramos. Versus este de acá que pesa 424 gramos. Pesado con la misma balanza de cocina. Y el Frabi, no sé si lo dije, pero pesa 340 gramos. O sea, el Frabi y este pesa es lo mismo. Este es de fibra de carbono. Donde le agrega peso es la malla de silicona. Y este donde le agrega peso es el marco y el mango. Porque la malla engomada es mucho más liviana. Las medidas de este son 60 de largo total. 6 centímetros más cortito que el Fitchpond. 26 de ancho. Es muy angustito. Y fue una de las razones por las que lo cambié. Y tiene 37 centímetros de largo. Por lo tanto, el largo es un poquito más largo que el ancho de este. Esa es la diferencia. Ahora, si están en lugares cordilleranos. Donde los peces no son más de 1 kilo, 1 kilómetro. Entonces, no vale la pena andar trayendo algo tan grande. Y con esto es suficiente. Pero acá, en el sur, en otros lugares. Cuando ya las tuchas empiezan a crecer un poquito. Se vuelve muy incómodo atrapar un pez muy grande. Con algo de este tamaño. Y es donde entra en rigor este. Y lo otro simpático. O lo otro que uno busca. Es que no se te vayan peces. Con una entrada más ancha. Es más fácil poder meterlo a la red. Con una profundidad más honda. No repetir la palabra profunda. Te permite manipular el pez bajo el agua de mejor manera. Incluso dejarlo mucho tiempo. Porque tiene más movilidad. Mientras sacas tu celular. Sacas tu cámara. Para hacer una foto. Para que el pez no se ahogue. El pez respira bajo el agua. Lo tienes fuera del agua. Se ahoga. Así que bueno. Esos son los datos que tenía. Pesos. Se los repito. 3,40. 3,40 también el de fibra de carbón. Por esta goma. Pero este pesadito. 4,24. Lo voy a probar. Y al final de la temporada van a saber. De todas maneras quería este unboxing. Entre comillas. Porque no es un unboxing. Pero si. Son las primeras impresiones de ese chinguillo. El Fitchfunk. Para que lo tengan en consideración. Antes de que empiece esta nueva temporada. En el modelo Nomad Hand Net. Tal vez uno más interesante podría ser el Mid-Length Net. Que sería ya más polivalente. Es más larguito. Y a lo mejor permite tener pa botes, pa float. Si pegan mucho el lago. Como habrán visto en mis videos. Yo soy más fanático de andar badeando ríos. Que andar arriba de un bote. Pero bote igual me gusta. También lo vamos a andar probando. No me quiero agregar más. Agradecerles a todos sus sintonías. Que estén muy bien. Que tengan un excelente inicio de temporada. Si les gustó este video denle like. Compártanla con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre. Nos esperemos en una próxima oportunidad.